Julio, buenos días. Un gusto saludarte, preguntarte primero antes de entrar en detalles sobre el partido. Precisamente ya habías portado el gafete capitán antes, pero ¿cómo fue en esta ocasión como primer capitán allá en CU sortear también las dificultades como capitán que se dieron durante el encuentro? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, muy contento de portar el gafete. Creo que es por ahí una responsabilidad muy grande de estar al frente del grupo y bueno, si bien en otro momento, como decís, me había tocado, en esta es la ocasión que me toca ser el primero, entonces aprendiendo, tratando de apoyarme mucho a mis compañeros, ellos son los que me ayudan en este momento, voy a necesitar muchos de ellos para que me ayuden. Y después del partido, bueno, creo que se notó y se hizo muy notoria la expulsión, creo que fue la condicionante más grande del partido. Me gustaría hablar de los ocho minutos que jugamos con 11 contra 11, que creo que las cosas estaban saliendo bien, si bien fueron pocos minutos, pero el equipo se vio presionando, teniendo el balón, no dejando jugar a ellos, fueron pocos minutos, pero bueno, después tratamos de aguantar, si bien la altura también hace su efecto, fue muy complicado estar en desventaja continuamente. Ellos tienen jugadores de gran pie y con pase filtrado, jugar por afuera, por dentro, tenían muchas facilidades, entonces fue complicado en un momento y bueno, tratar de mantener el ánimo de los compañeros y sabíamos que podíamos llegar a tener las chances en algún momento en el segundo tiempo si ellos se desprotegían en algún momento, pero bueno, no se dio, ellos siempre estuvieron bien armados y fue difícil. Seguimos con Beto, por favor. ¿Qué tal Julio? Buen día, ¿cómo estás? Hola Beto, todo bien. Gracias. Oye, ¿cómo te has sentido y qué tanto te beneficia esta nueva forma de atacar sin Brian Lozano? Sabemos que no se pudo ver, como bien lo comentas, esta nueva idea con los carriles más abiertos, más adelantados, pero ¿cómo te has sentido tú? ¿Te llegan balones a modo o no? ¿Cómo ha sido esta nueva forma de atacar? Sí, si bien Brian era quizás el que mayormente me asistía con centros más que nada, quizás después nuestro juego se terminó para jugar un poco más por bajo, quizás no tanto de centros. Ahora llegamos con más gente al área, me parece. Si bien, como decís, no se vio en el partido el otro día, pero bueno, los amistosos llegábamos con Gerardo y con Orrantia por fuera, Diego estando cerca de nosotros dos. Creo que sí, un poco más acompañado y tener a Diego cerca creo que es un beneficio para el equipo. Es un jugador con una técnica muy buena. Sí, quizás en algún momento le faltó un poco el ritmo de seguir jugando muchos partidos y lo está agarrando. Entonces creo que ahí está la clave que él nos va a dar el juego para nosotros. ¿Qué tal, Julio? Buenos días y saludos a Luis Jiménez del grupo Multimedios. Julio, quiero regresar otra vez a lo que fue el juego de Cruz Sol y principalmente cómo tuviste el tema del arbitraje y mi pregunta va encaminada a esto. ¿Tú crees que el arbitraje se carga a ciertos equipos, en este caso Cruz Azul, caso Tigres, caso Chivas que viene el próximo domingo? Porque vimos varias acciones, por ejemplo este sábado, una jugada donde casi atropellan a Ulce Rivas y ni siquiera van al bar, o el tema de Guiñá que ni siquiera le sacan amarilla cuando le protesta al árbitro. ¿Tú crees que se cargue el arbitraje a ciertos equipos? ¿Qué tal, buenos días? No, creo que no. Nosotros antes de empezar el torneo tuvimos una charla con la gente del cuerpo arbitral y bueno, nos mostraban las distintas jugadas que habíamos tenido a lo largo del torneo anterior y en cuáles habían fallado, en cuáles no. Entonces yo creo que ahora, por ahí volviendo a la jugada de la expulsión de Hugo, creo que en muchas jugadas se tiene que ver la intención del jugador y quizás es lo que le falta por ahí a tanto los árbitros como a la gente del bar, interpretar en esas jugadas, porque si vos ves la imagen congelada, sí, piensas que es un pisotón bárbaro y que es roja directa. Después creo que Hugo va a pisar para volver para atrás y en ningún momento ve la pierna del cabecita y bueno, lo pisa sin querer, yo creo, no va de mala intención. Entonces quizás en muchas jugadas sí hay que interpretar eso, la intención que tiene el jugador, muchas veces se ha visto jugadores saltando y pegando sin querer y lo terminan expulsando igual, bueno, millones de jugadas que hay, pero creo que por lo que pudimos escuchar, hoy en día se escucha todo en la cancha, entonces la intención del árbitro no era expulsarlo, después con la imagen congelada y el apoyo arbitral del bar, he decidido expulsarlo. Hola, ¿qué tal Julio? Buenos días, de Azteca, preguntarte, me decían a partir contra Chivas que el Guadalajara llega con tantas ausencias como la de Alexis Vega, Lina, Ronaldo, Cineros, Beltrán, Chapo Sánchez, ¿hacen más vulnerable al Guadalajara? ¿Podría permitir que Santos tenga un poco más sencillo obtener su primera victoria del torneo? Y nosotros pensamos nosotros, en el rival que venga, con los jugadores que venga, nosotros de local tenemos que ganar, más después de haber perdido la primera fecha, creo que Chivas siempre es un rival al que se le quiere vencer, tanto más de local, y como empezamos el torneo, jugadores los que vengan, nosotros trataremos de ganar y pensamos nosotros, sí que va a ser un partido complicado porque ellos tienen un gran plantel también y tienen muchas variantes en esas faltantes que por ahí no van a tener en el día del domingo, pero creo que nosotros pensamos en nosotros y lo importante va a ser ganar el primer partido local. Adelante, Daniel Velasco. ¿Cómo estás, Julio? Hola, Daniel. Oye, Julio, tú como capitán, ¿cómo ves la llegada de Arely Hernández para suplir la baja de Gerard Teaga? Bien, sí, quizás es un puesto donde no teníamos muchas variantes, si bien es tan grande que se me hace que es un poco más volante que lateral, puede cumplir esa función, así que creo que la llegada va a venir bien para la competencia, como hay en todos los puestos, hay gran competencia y eso hace crecer al grupo, así que lo esperamos y bueno, que venga a competir y a ganarse un lugar, eso va a ser más fuerte al equipo. Adelante, Zabaleta. Hola, Julio, buenos días, Arturo Zabaleta, Imagen Laguna. Buenos días. Preguntarte en relación a lo que acabas de comentar me parece bastante interesante, ¿sientes que también, sin hablar de temas de equivocarse en el árbitro, pero sientes que realmente tiene otra presión al no tener público, al escuchar todo lo que se grita en la cancha, a escuchar incluso lo que gritan los técnicos desde la banca? ¿Sientes que va a cambiar ese tema del arbitraje? Yo creo que los gritos y lo que no se escucha o lo que se escucha a ellos no nos tiene que afectar, ellos tienen que marcar la falta como es y tratar de que el VAR sea una ayuda y no sea quizás quien decida cómo determinar la jugada, me parece a mí, lo veo más desde ese punto de vista. Sí hay jugadas que son muy rápidas y necesitan la ayuda, pero hay jugadas donde por ahí yo creo que en este momento él había tomado la determinación de amonestarlo a Hugo y tendría que haber sido su decisión, ¿no? Entonces se termina después afectando al partido, al equipo, se hace todo cuesta arriba y lo hablo porque nos pasó a nosotros y puede pasarnos a favor también. Creo que la intención del jugador siempre es lo que vale. Después creo que los gritos y esas cosas no les tienen que afectar en nada. ¿Velancos? ¿Velancos, Hernán? Gracias. Buen día para todos. Buen día, Julio. Buenos días. Lo voy a hacer dos en uno para que también pregunten a los compañeros. ¿Hoy qué le preocupa por lo que viste el partido del sábado? ¿Qué le preocupa más al equipo de cambiar de cara al siguiente encuentro el próximo domingo? ¿Dónde tiene que apuntalar? ¿Qué tiene que trabajar más hoy en día este equipo de Santos? Creo que, bueno, por ahí mucho no se puede hacer, ¿no? De haber jugado casi todo el partido con diez jugadores, tratar de rescatar el esfuerzo que se hizo, todo lo que se entregó al equipo. Creo que eso lo tenemos que seguir haciendo de igual o mejor manera. El equipo se ha entregado con uno menos y ha hecho un gran esfuerzo tratando de rescatar algún punto, pero bueno, fue imposible. Por ahí tratar de tener un poco más el balón y de cuidarlo y tratar de asociarnos un poquito más cuando tengamos uno menos. Creo que eso fue lo que por ahí pudimos hablar en estos días y es algo que tenemos que mejorar. Y la otra, se toca mucho este tema del COVID, de las pruebas. ¿Ustedes cómo van en ese índole, inclusive jugadores que se han ido a jugar a la MLS? ¿Ven que la MLS cuida más al jugador, se preocupa más por el jugador y que la Liga MX no se preocupa por estas cuestiones de este síntoma? Allá les hacen pruebas cada dos días, ahorita que están en este microtorneo allá. ¿Tú sientes que la Liga debe hacerles a ustedes cada dos días pruebas para que todos estén limpios, no haya contagios y toda esa parte? Bueno, acá prácticamente no a todos, pero bueno, al que ha sentido algún síntoma o se ha sentido un poquito mal, se le ha hecho la prueba ahí al día siguiente. Entonces, creo que lo están tomando más por ese lado y no por de hacerlos a todos cada dos días. Creo que por lo que vivimos esta primera fecha, nosotros en cuanto a viaje, en cuanto a traslado, en cuanto a llegada al estadio, hubo mucho cuidado. Y creo que por el momento salimos ilesos, ¿no? De ahí hay que ver cómo seguimos en estos días, pero bueno, es un virus muy raro, muy contagioso, que en cualquier momento le puede tocar a uno y no sabe dónde es. Puede ser en el super, puede ser en el avión, puede ser en el estadio, nunca sabe dónde lo podés contraer. Entonces, creo que sí, lo que yo vi, se hubo mucho cuidado de parte de la liga. Una vez más, Beto, por favor. Julio, Santos históricamente es muy fuerte de local, tiene más de un año invicto en casa, pero han sido juegos, salvo el último, con gente, en la tribuna se habla mucho de que la gente también hace su partido. Ahora, ¿qué va a ser así? ¿Se puede mantener esta fortaleza? Y la otra, ¿qué es lo más difícil de jugar sin gente, Julio? Bueno, voy a empezar por la segunda. Lo más difícil, creo que la gente, en fin, el fútbol es un espectáculo, ¿no? Y la gente viene a disfrutarlo, nosotros también, quizás con un poquito más de responsabilidad de jugar y de hacer las cosas bien. Creo que eso es lo que más afecta, ¿no? A la gente, a la alegría, al entretenimiento, al show. Creo que eso es lo que más se ve perjudicado hoy en día. Por ahí mucha gente venía a desahogarse el fin de semana y ahora no lo puede hacer. Y verlo a través de la tele creo que no es lo mismo. Entonces, sí, en ese aspecto es lo que perjudica, ¿no? Nosotros por ahí, muchas veces, si bien estás concentrado y todo, pero en un momento te detenés cuando la gente grita un gol o salir a gritar un gol y la gente lo está gritando contigo. Creo que eso es algo muy lindo y es lo más feo de lo que se puede ver. Y después, yo creo que el equipo, sí, de local va a seguir siendo fuerte. Esperemos que podamos demostrarlo ya este fin de semana. Como decís, siempre la gente ha demostrado mucho apoyo y ha hecho que sea un estadio muy difícil al que venga a jugar. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que pensar que la gente está ahí, que nos está apoyando y que está nuestra familia también en la tribuna y hacer las cosas de igual manera. Esperemos que pueda sacar un buen resultado ahora el fin de semana y, bueno, aunque sea llegarle la alegría a la gente a la casa. Hola, Julio. Buen día a ti y a todos. Un saludo. Buenos días. Volviendo a lo que sucedió en el partido contra Cruz, eso obviamente, bueno, ustedes tenían un hombre menos, pero también hay que destacar que, bueno, prácticamente ofensivamente no crearon mucho peligro. ¿Cómo cambiar esto en una semana precisamente para que el próximo domingo se tengan esas llegadas contra Chivas? Sí, bueno, como te dije, bueno, como dije al principio, creo que Diego y los dos extremos por fuera van a ser bien importantes para poder hacerle daño al equipo rival, con centros y Diego manejando el balón creo que es de las piezas más importantes que tenemos nosotros y lo hace de gran manera. Entonces, tratar de retomar lo que hicimos en los partidos amistosos, que fue muy bueno, muchos partidos tuvimos muchas llegadas. Bueno, Monterrey, el que fue televisado, el primer tiempo se vio muy bien, presionando arriba. Entonces, creo que volver a retomar eso, si bien, bueno, el fin de semana fue difícil poder hacerlo porque quizás cuando teníamos el balón teníamos muy pocas oportunidades de pase o de tratar de generar alguna situación porque teníamos mucha gente alrededor del rival. Entonces, creo que retomar lo que veníamos haciendo en los amistosos y, como te digo, ¿no? Tener esas dos variantes tanto por fuera como por dentro va a ser importante. Adelante Padilla. ¿Cómo estás, Julio? Te saluda Cristian Padilla de Megacable y TVS? Hola, Cristian. Buen día. Buen día. Julio, mi pregunta, hemos visto que llegó competencia para el puesto de la delantera, vimos a Osejo, la permanencia de Octavio Rivero, algunos chicos por ahí también que están en el mismo modo Aguirre. ¿De qué te sirve a ti este tipo de competencia que esté, que haya buen nivel en este puesto? Y, pues, me imagino que ahorita es una de las fortalezas que tiene Santos Laguna, ¿no? La delantera. ¿Cómo has visto esta competencia y en qué te ha servido a ti? Sí, hay mucha variante. Hay muchos chicos jóvenes con muchísimas ganas y eso hace a uno que no te relajes, ¿no? Tener gente que esté con muchísimas ganas y en los entrenamientos querer ganarte, querer demostrarte que pueden estar ahí entre el once o que te pueden sacar el lugar. Creo que eso siempre me ha servido mucho a mí para poder seguir mejorando, seguir creciendo. Los chicos hoy, la verdad que están demostrando en los partidos amistosos también han demostrado un gran nivel y, bueno, todos están creo que listos para jugar. Hay tanto juventud como gente grande que pueda aportarle al equipo y, bueno, todos estamos peleando ahí para hacer mejor el equipo, que eso es lo que más queremos, ¿no? Todos entrenar a buen nivel y hacer que el equipo crezca y esté en los puestos de río. Daniel. Julio, otra vez por acá. Sé que cada vez que te paras o que te sientas en esa silla te preguntamos esto, pero ¿cómo vas con el trámite de tu naturalización? ¿Ya por fin estás al 100%? No, todavía no. El tema del COVID ha afectado a todo el tramiterío. Estábamos cerca ahí por hacer la prueba de una prueba que te hacen de preguntas y demás. Entonces se estaba por hacer eso y al final, bueno, se detuvo todo el trámite por todo este tema del contagio y todo lo que ha perjudicado a todo, ¿no? Otra vez por acá. Julio, ¿me escuchas? Sí. Ok. Julio, hay un tema en redes sociales referente a cierta del sector de la afición que no te ven tan arrebatado con un carácter para ser capitán. ¿Qué les dices a ellos? La verdad no sé qué decirles. Por ahí mucha gente piensa que el capitán tiene que gritar, que tiene que pelearse con el árbitro, que pelearse con jugadores, que pelearse y la verdad que no lo veo así. Yo no voy a ser un capitán así. Yo tengo mi personalidad y trato de mostrarlo en el vestuario, de mostrarlo en los entrenamientos, adentro de la cancha con respeto, con mucho trabajo. Hablo mucho con mis compañeros, aunque por ahí adentro del partido no se vea. Sí, quizás por ahí Mateus o Hugo son más de ordenar o de gritar porque ellos ven la cancha de otra manera. Entonces ellos ven a nuestros compañeros, los ven de espaldas y sí los puedes guiar. Yo por ahí estando arriba es difícil presionar, por ejemplo, y mirar para atrás y ver quién lo está haciendo bien y quién lo está haciendo mal. Creo que no pasa por ahí. Yo trato de seguir siendo el mismo. trato de ayudar a mis compañeros y tratar de hablar con ellos, de ayudarlos, de tratar de hablar con el técnico para ver en qué podemos mejorar. Creo que mi papel pasa más por ahí, por andar gritoneando o haciendo un show que por ahí no va con mi personalidad. ¿Qué tal, Julio? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Oye, las estadísticas luego en el fútbol son tanto engañosas, o en cualquier deporte, ¿no? Bueno, pero sí hubo una estadística muy fuerte o que llamó mucho la atención a prensa, a aficionados y seguramente a ustedes como jugadores también, que no hubo tiros a gol, ¿no? Hubo cero tiros a gol en el partido contra el azul. ¿Cómo trabajar para mejorar eso o cómo están ya trabajando para tener más llegada para que puedas tener tú también algunas oportunidades, ¿no? Porque más allá de que siempre hemos alabado su labor de sacrificio, es un delantero y los delanteros pues viven con el gol, ¿no? Sí, a ver, con el partido del fin de semana pasado fue difícil crear. En el primer tiempo sabíamos que Cruz Azul sí iba a venir con todo y iba a querer sacar la ventaja que bueno, consiguió sobre el final. Después, cuando pasamos a jugar con 4-3-2 sí tuvimos un poco más de aproximación, pero en ningún momento nos pudimos acomodar como para tener una situación de gol. Sí hubo centros, sí hubo por ahí algunos disparos que salieron mal. Tratábamos de conseguir algo y no se pudo. Sí tuvimos algunos cornes también donde pudimos haber conectado de balón parado o centros del costado. Sí, en realidad no hubo ningún disparo, pero creo, como dije anteriormente, en los amistosos que estuvimos jugando 11 contra 11, sí el equipo se lo vio con mucha llegada y llegando con mucha gente. Así que esperemos que este fin de semana que viene lo podamos hacer como lo veníamos haciendo los amistosos y llegando y creando muchas situaciones como cualquier delantero quiere. Una última, última Jorge. Julio, una más de mi parte. preguntarte, ¿le sorprendió la salida de Gerardo Arteaga? Por condiciones, está claro que en cualquier momento iba a dar el salto, pero el momento en el que se da, porque ya se había ido un hombre importante como Jonathan Orozco, porque ese sector de la defensa junto con Doria era quizá la más sólida, porque había que reemplazarlo rápidamente. ¿Les sorprendió tanto a ti como al grupo la salida en este momento de Gerardo Arteaga? Sí, sí, un poco sorprendió, pero bueno, como bien decís, sabíamos que Gerardo con su ritmo, con su gran juego y con estos llamados a la selección que ha tenido, sabíamos que en cualquier momento iba a aparecer algo. Entonces su juventud creo que fue una oportunidad única para él y creo que ni de parte de nosotros ni de parte del club nadie se iba a poner. Son oportunidades que hay que aprovechar y bueno, la verdad que desearle lo mejor porque ha hecho las cosas muy bien y se ha entregado al club y al equipo siempre de la mejor manera. Entonces sí lo vamos a sentir porque es un jugador que nos daba una gran salida y tenía una habilidad y un que nos podamos olvidar lo más rápido posible. Listo, muchas gracias Julio. Gracias a todos por su participación. Y les informaremos sobre las próximas compras. Muchas gracias. Gracias, gracias a todos. Bye.